Hola y bienvenido a esta edición breve de Lo Óptimo. Yo soy Samantha Stewart. El Hospital de Campo dentro del Centro de Acores ha comenzado a aceptar los primeros pacientes con COVID-19. Partes del norte de Broad, entre las calles Oxford y Montgomery, partes se fueron cerradas el lunes durante la apertura. El Centro albergará a pacientes con COVID-19 en recuperación para liberar espacio en hospitales cercanos. Desde esta mañana, el número total de casos confirmados con COVID-19 en la ciudad es 10,643. El número de muertes confirmados es 419. Por todo el estado, los números de muertos saltarán por 20% en solo un día más temprano esta semana, y algunos funcionarios dicen que puede ser debido al número de muertes subinformados. Los colegios y universidades en todo el país recibirán millones en financiamiento de estímulos. El gobierno federal aprobó un billón de estímulos de 7 mil millones de dólares el lunes, con millones alcanzados en la zona de Filadelfia. La Universidad de Temple se establece para recibir más de 28 mil millones de dólares, el mayor en la ciudad. La mitad de los fondos deben envolver a los estudiantes para los reembolsos y becas. Sin embargo, el Departamento de Educación prohibiera que beneficiarios de DACA y estudiantes indocumentados de recibir los fondos de asistencia. Los Estados Unidos está suspendiendo la inmigración a los licitantes de tarjetas verdes por 60 días al brote del coronavirus. El pedido no se aplica a los inmigrantes que trabajan y viven en los Estados Unidos, quienes están buscando cuidadania permanente. El pedido ejecutivo formado por el presidente Trump entra al efectivo hoy. Dijo que su decisión ayudará a prevenir la propagación del virus y proteger los trabajos americanos durante un periodo de alto desempleo. El Senado aprobó un paquete de ayuda de aproximadamente 480 mil millones de dólares el martes. La propuesta de ley incluye nuevos fondos para pequeñas empresas afectadas por COVID-19, fondos para los hospitales y la ampliación de las pruebas por el virus. La Cámara de Representantes tendrá una votación el jueves. La cuarentena puede haber restresado las primarias, pero las elecciones aún están en marcha. Luis Suárez tiene más información sobre cómo los residentes de Pennsylvania aún pueden mandar sus votos. Debido al número de casos de COVID-19, el gobernador Tom Wolf reprogramó la primaria de Pennsylvania del 28 de abril al 2 de junio para proteger la salud de los votantes y los trabajadores electorales. Se alienta a los votantes de Pennsylvania que voten por correo para proteger su salud y ya no necesitan tener una excusa para emitir su voto por correo debido a la legislación reciente de reforma electoral. El último día para registrarse para votar será el 18 de mayo y el último día para registrarse para una boleta de votación en ausencia o por correo será el 26 de mayo. Y no se olviden, para poder votar en las primarias de Pennsylvania necesitas estar registrado con el partido republicano o democrático. Los que se están registrando por la primera vez pueden registrarse en línea con su licencia de conducir o identificación del estado. Para registrarse pueden ir a pavoterservices.pa.gov y seleccione inscripción del votante nuevo. También pueden inscribirse para votar por correo pero ya debe ser un votante registrado. Y todavía puedes votar en persona el 2 de junio cuando las encuestas se abren a las 7 de la mañana. Reportando para el último, soy Luisa Suárez. Después de su trabajo con votantes, Luisa fue para darnos el pronóstico. Luisa, ¿cuándo regresará el sol? Gracias Sara, aquí tristemente no ha salido sol. Pueden ver que está un poquito nublado atrás de mí pero vamos a ver el clima para el resto de la semana. El jueves va a ser lluvia por la tarde con un alto de 62 y un bajo de 50. El viernes va a ser fresco y lluvioso con un bajo de 44. El sábado va a ser parcialmente nublado con un alto de 63. El domingo vamos a tener periodos de lluvia con un bajo de 40 y el lunes va a ser parcialmente nublado con un alto de 56 y un bajo de 34. Echemos un vistazo a lo que tiene puesto nuestra chica Sonia. Ella está preparada para la lluvia y como todos tiene una copa gigante de café para sobrevivir el día. Seguimos aquí en el Redding Nublado. Regresamos a ti Sara. Gracias Luisa. Esto es todo por esta edición breve de lo último. Para más, dirígite a nuestro sitio de web templeupdate.com. Soy Samantha Stewart y nos vemos pronto.